En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido se los voy a demostrar He marcado en los violines de un mariachi jalisciense y amparado por un traje Y un rebozo nacional Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido Pues jamás me cerra pa' ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Chilar te va a sedar! Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido Y aunque tengo el alma herida pues jamás me cerra pa' Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera Y por eso hasta las penas yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Reflegando el alma brava De todita mi nación Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatida Pues jamás me cerraba Una palomita que tiene su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando Y hoy esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! A mí me hirió mi querer Cerca de una fuente Se encuentra el naranjo cubierto de azare Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma quisiera también yo tener Una sala Olvidar mis penas Olvidar mis penas volaba como ella en los mares cruzaba ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer A ti te hirió mi querer Vengo de lejanas tierras Ando en busca de un amor Un amor que en mi creencia Se robó mi corazón Se me vino de repente Y no sé dónde andará Ya no sufras corazón Si al cabo en el mundo hay más Ya perdí las esperanzas De encontrarla por aquí En vez de encontrar el olvido En vez de encontrar el olvido Solo encuentro padecer En vez de encontrar el olvido En vez de encontrar el olvido Ya perdí las esperanzas de encontrarla por aquí Y en vez de encontrar olvido, solo encuentro padecer De borracho donde quiera, puede llorar ya para que Ya no sufras corazón, si al cabo en el mundo hay más Como paloma que va a derrante, sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares, sin pan, ni abrigo, ni protección De sur a norte cual un bohemio, puse la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, en vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quedé Desde el instante vago sin rumbo, y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos, y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado, que lloro a solas ni padecer Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela de mi sufrir Que lejos al cielo mis oraciones, para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones, dame la calma y el porvenir Traigo en mi pecho clavada una pena Un puñal que me destroza todo el corazón Siento en mi pecho un grande tormento Sufrimiento que me agobia por una traición Que haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir, también padecer Paso las noches tomando y llorando Para ver si así mitigo este inmenso dolor Entre más tomo la voy recordando Y me siento cada día sin fe y sin valor ¿Qué haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir, también padecer Que me hace sufrir, también padecer De allá del rancho Con la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señal mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido llamo y tomado, le hacía señas a la novia A veces quería besarla, como si estuviera sola Antonio murió ofendido, queriendo allanar las cosas Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero A mí la embrague me cuadra, la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemarropa Cayo bien muerto, pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer aquena De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Pero chatita, tú sabes que te quiero Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita, en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Yo bien comprendo que a mí nadie me quiere Tengo esperanzas de algún día ser amado Pero chatita, no me hagas desdichado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita, en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Ya me despido de ti prenda querida Ya se despide tu ardiente enamorado Pero chatita, no me hagas desdichado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón En donde nació el quelite En donde nació el quelite Que no nazcan los nopales En donde andan las palomas Que no anden los gavilanes En donde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales Soy águila real, me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Son las que se ofrecen rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo A quien le dan pan que llore Soy águila real, me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy La carga no le hace al burro La carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos Las hembras no ven lo guapo Lo quieren son los centavos Habiendo dinero hay todo No le hace que sean casados Soy águila real, me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy No me desprecien mujer, no me desprecien No seas ingrata con mi pobre corazón Solo te pido que tú nunca me dejes Siempre llorando la ausencia de tu amor Tú bien lo sabes lo mucho que te quiero Y te prometo que jamás te olvidaré Tú bien lo sabes que yo por ti me muero Y entre tus brazos siempre me soñaré Si te decides me esperas en la esquina Para decirte cositas de amor Si te resuelves verás como reanima A este pobre y marchito corazón Dame siquiera un besito de tu boca Para sentirme más cerca de ti Dame tan solo un poquito de esperanza Para vivir y poderte hacer feliz Si me entregaras a mí tu amor entero Daría mi vida por no hacerte padecer Lo llevaría como un grande recuerdo De un amor que me supo comprender Ay de mañana para adelante Si tú no me amas será mejor Ahora he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Eres como la hoja del árbol Que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacer lo perdido Pero de mí no te has de burlar Eres como la hoja del árbol Que con el viento querías volar Así quisiste hacer lo conmigo Pero de mí no te has de burlar O blanca flor de amapolita Tú que trasciendes junto al gozar Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Eres como la chupardosa Eres como la chupardosa Que va chupando la flor de flor Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor No te has de burlar Y yo te he pensado en abandonarte Acertamiento en abandonarte Y yo te he pensado en abandonarte Y yo te hope palabras Mirad until happiness ¿Cómo te evala que tu amor me salió traidor alienígena? No te Kardashian Y yo te amé Y yo te amé Para ti elаны llorar arrepentida, que perdone tu maldad y tu traición, no recuerdas que dejaste tú en mi vida, la mano negra y despiadada decepción, tú bien sabes que esa pena es tu castigo, que por mal a el mismo cielo te mandó, ya nada tienes que buscar conmigo, has muerto para mí en el corazón. Te fuiste cuando yo más te quería, no supiste comprender mi corazón, me dejaste con el alma destrozada, ahora quieres que te tenga compasión, aléjate de mi mujer perversa, no digas que yo fui tu adoración, entiérrate en el fondo de la ausencia, y llora amargamente tu dolor. Una droga y cuatro velas, me pondrás cuando me muera, vas a echar sobre mi cuerpo el primer puño de tierra. Cortarás flores del campo, me las llevas al pantío, las pondrás sobre mi tumba, figurando un corazón. No estés triste vida mía, pronto he de volver por ti, para seguirnos amando, que te cierren justo a mí. Enredado en un petate, y mi cruz encino, en mi roble, la pondrás sobre mi tumba, la pondrás sobre mi tumba, con las letras de mi nombre. No estés triste vida mía, pronto he de volver por ti, para seguirnos amando, que te entierren junto a mí. No estés triste vida mía, pronto he de volver por ti, para seguirnos amando, que te buscá trabajo. Busca trabajo, por ahí cortando yardas, papá, patria y no andes, nomás contando cuadras. Papá, echándole ojos a pancha, papá, patria y no andas todo, trascinado, papá, será por hambre o por enamorado. Papá, busca trabajo, papá, busca trabajo, no seas arrastrado, papá, y ya no pienses en pancha nomás. Tantas promesas que le has hecho a pancha, papá, ya la llenaste de flores y jardines, papá, si trabajarás, comprarías calcetines, papá, y no pensarás en pancha nomás. Aunque levantes todas las estrellas, papá, al ver se nota, por muy bien que te portas, papá, no traes zapatos nomás los puros cortes, papá, la pobre pancha se convencerá. Tanto jardín que le has formado a pancha, papá, creen que tiene los pesos de a montones, papá, los puros parches traes de pantalones, papá, la pobre pancha tristeza me da. Si no trabajas con que la mantienes, papá, no come hierbas ni flores coloradas, papá, con que la tapas no tienes ni frescadas, papá, pobre de pancha, tarde lo verás. En aquel mes y te vuelvo, tengo un tesoro enterrado. Son los besos de mi prieta, que los tengo aprisionado. Aquí la estoy esperando que se asone a la ventana, para mandarle un besito con el sol de la mañana. Ay, prieta mía, motivo me vas a dar, de que me meta a tu casa, para hablar con tu papá. Aquí te espero mañana, cuando salgas al balcón. Música Para decirte cositas que muevan tu corazón. Música Y te parás, prieta mía, y te parás, prieta mía, donde yo te pueda ver. Música Ay, prieta mía, motivo me vas a dar, de que me meta a tu casa, para hablar con tu papá. Música 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 Que clase de suerte tengo, que niebla y no da las doce, me encuentro en el extranjero. Música Música No traje ni el pasaporte. Música 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 Por un disgusto de amores, dejé mi tierra querida, por no querer humillarme, con el amor de mi vida, porque no tuve fortuna. Música Perdí lo que más quería, perdí lo que más quería. Música Música Queriendo volver triunfante, me andré en un contrabando, la suerte me dio la espalda. Música Y aquí estoy preso en Chicago. Música A las doce de la noche, mi fuga estaba planeada, pero ese reloj maldito. Música Música Adiós presos de Chicago, ya no me verán el fin, tal vez mi delito es grave, me llevan a San Quintín, ese mar de California. Música Música Tal vez no logres salir. Música 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 Yo vi venir una nube, como que quería yo ver, como quieres que te olvide, si ahora te empiezo a querer. Música Alza tus ojos y mira, las lágrimas que derramo, para que sepas que te amo, y tu no me amas a mi. Música En enero no hay cabez, porque los marchita en hielo, como en su cuerpo los tienes, por providencia del cielo. Música 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 Y un besito, y un besito en cada vez. Música Música Ya me voy, ya me despido, con sentimiento y dolor. Voy a darle vuelta al mundo, y a vacilar con mi amor. Música Me voy mujer para que vivas más feliz He comprendido en tu cara la traición Mujer sin nombre tú no tienes compasión Y en el manchado de negro el corazón Sigue viviendo y gozando tu maldad Si mi presencia de estorbo te sirvió Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós No te imaginas mujer El gusto que a mí ha llegado Al recibir la noticia que me habías abandonado Piensas que porque me olvidas Me haces la vida pesada Mentiras nunca te quise Porque eres mujer paseada Sigue el sendero que quieras A mí no me importa ya Dale mujer tus caricias Al que puedas engañar Música Nunca esperes que te ruegue No sé por qué Ni pensado lo tengo No sé por qué ni pensado lo tengo Con mujeres como tú Ni siquiera me entretengo Música Sigue el sendero que quieras Sigue el sendero que quieras A mí no me importa ya Música Dale mujer tus caricias Al que puedas engañar Música Música Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Música Tragedia que ha sucedido del teniente y pantaleón Música Música Eran muy buenos amigos los dos estaban tomando Música Y se veían muy tranquilos la sinfonola tocando Música Una mujer cantinera que se ofreció a acompañarlos Por ser bonita la güera con besos quiso engañarnos Música A ti te quiero por macho dijo la güera al teniente Música Pero tu amigo es muchacho y fuera que sea valiente Música Al escuchar los amigos que los amaban los dos Música Se vieron como enemigos y levantaron la voz Música Música Los dos sacaron pistola la balacera Música Cayó el teniente y la güera también murió Música 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 La sinfonola tocando mientras los tres se moría Música Música Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola Música Toda la gente recuerda por una manjornadora Música 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 Hoy de mañana fui a tu ventana para entregarte mi corazón Música Música Para decirte que mi cariño entre tus manos lo iba a dejar Música Música Pero fue inútil tu no saliste ni te acordaste yo creo de mi Música Al no mirarte mi mala suerte sin comprenderlo la maldecir Música Música Cuando mis ojos vieron la aurora toda mi alma se entristeció Música Hasta la pobre de mi guitarra al verme triste se enmudeció Música Ahora que supe cual fue el motivo que no salieras cuando yo fui Música Música Que en otros labios buscaré olvido y a que le busco si te perdí Música Música Pero fue inútil tu no saliste ni te acordaste yo creo de mi Música Música Al no mirarte mi mala suerte sin comprenderlo la maldecir Música 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 Dicen que tú eres bonita Música Y él te lo podrá quitar Música Con ese orgullo que tiene Nadie te ha de saludar Música Tú presumes por la calle Música Como si fuera verdad Como si fuera verdad Música Sin saber que solo existe tu purita vanidad Música Música Ese orgullo que tú tienes Música Pronto se te ha de acabar Pronto se te ha de acabar Música Volverás arrepentida Y me tendrás que rogar Música Ya con esta me despido Ya con esta me despido Música Diciéndoles la verdad Música 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 A donde quiera que voy Te estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Música A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Música Música Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Música 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 Y yo sin ti no soy nada Música Que tierra pisando está Que estrella te alumbrará Tu camino bueno o malo Música Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música Música A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Música Música Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Música El mar sin agua no es más El sol sin luz nunca es sol Y yo sin ti no soy nada Música Música Que tierra pisando está Que estrella te alumbrará Tu camino bueno o malo Música Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música 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 Que triste seguir viviendo Con el recuerdo Ni un gran amor Música Música Se pierde toda esperanza Y ese recuerdo Y ese recuerdo Causa dolor Música Música Hoy se cumplen ya cinco años Que yo he perdido mi adoración Música Música Dos años Dos años fuimos felices Y al tercer año Se me enfermó Música Y aquella dicha tan grande En amargura se convirtió Música 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 Haciéndole mil caricias Yo la trataba de consolar Música 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 Espérame allá en el cielo Que un día contigo Me reuniré Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de negros ojos y mirada angelical Tenga labios rojos, rojos besos que saben besar Música Dicen que tu amor y el mío es la más pura ilusión Dicen que es un desvarío, que estamos locos los dos Música Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor Que nunca han sentido el gozo de sentir una pasión Música Cuando dos almas se quieren que ha querido Dios juntar No hay poderes en el mundo que los puedan separar Música 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 Música